¿Estás por ahí? Susan, chicos, ¿cómo están? No me están ríos, estoy escuchando. Chucho, ¿cómo andas? Oye, ¿me recuerdas a alguien, Piscic? ¿Me recuerdas a alguien? Oye, qué mal te va en este país, che. Y bueno, ya me estoy pareciendo a muchos que conocemos. Pero antes de comenzar el debate, como le llaman a ustedes, yo digo información, yo saben que tengo mis puntos bastantes, quiero solidarizarme con toda la gente que está ahí luchando en Cuba, así que un abrazo grande y fuerza, que va a salir todo bien. Así que con la familia y con todos, gracias, gracias. Porque a diferencia de muchos que andan aquí en briques, echándose fresco, esa gente sí realmente la está pasando mal. Así que ahí mi solidaridad. Pero voy al tema que me atrae y ya saben, mira lo que me traje. Yo me lo regaló Cristina Kirchner, para Chucho. Me lo mandó de allá. Porque dice que en Cuba no encuentra. Pero nada, quiero hablar de lo que va a pasar hoy, señores. Hoy el mundo está... Esto parece el Super Bowl lo que está pasando ahora, porque todos están esperando hoy a las 8 de la noche el gran debate, el primer gran debate de tres, el presidente Trump contra el vicepresidente Joe Biden. Bueno, se están por agarrar del chongo. Bueno, Trump tiene mucho más chongo que agarrar que Biden, pero ahí va. El problema está, ustedes saben que ya las cartas están sobre la mesa. Parece que va a ser... Se van a dar con Tudo, con Tutti di Fiocchi, como dicen ahí los italianos. Y a mí me gusta, estaba esperando esto. Lo que sí estoy esperando también es que mi amigo Biden, que va a ser nuestro próximo presidente, seguramente. Claro, es amigo tuyo. Es amigo tuyo. Pero perdón, si Trump es amigo de ustedes, ¿por qué no Biden es mío? También, porque no... Sí, sí. Lo que pasa es que Trump tiene muchos amigos. Sí, sí, tiene muchos amigos, entonces ya no me acuerdo. Es amigo de Susana, amigo no es. Yo no he conocido a ese señor. Lo tendría que conocer, Chucho. Lo malo, lo malo, Fisic, es que Biden tiene muy mala memoria y a lo mejor no se acuerda de que tú eres tu amigo. Y lo que tengo miedo hoy, yo tengo mucha pena. ¿Qué dice? Dice el mismo, puede ser. Mira, tengo miedo que Biden se quede dormido en medio del debate. No creo, no creo. Pero por ahí tiene mala memoria, como tiene el presidente Trump, que se olvidó de pagar los tax en los últimos años y solo pagó 750 pesos. Entonces no se olvidó de pagar. Eso no lo pagó. Yo sabía que no iban a defender. Tenían que defenderlo como les gusta. Yo no estoy defendiendo. Oscar, Oscar, mira. Mira, me voy a servir otro porque me cacho. Atendé, che, atendé. No estoy defendiendo a Donald Trump. Es que te estoy diciendo las cosas como son. No, primero él no se olvidó. Como son según tú. Como son según tú. Me estás diciendo que él pagó 700, pero primero me dices que él se olvidó. Si se olvidó, no pagó nada. Me dice, se olvidó y pagó 700. El Maracobama pagó 1.700 y tantos dólares. Se olvidó de dónde había dejado los tax, porque estuvo cuatro años buscando y no los encontraba. Pero ¿quién te dijo a ti que el Ayarés se puede burlar? Sí, pero es que tú no conoces que lo único que tú no puedes burlar en este país es el Ayarés. Ay, no, 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 no. Ibas a hablar del debate. No me vengas con los taxes de Trump. No es eso lo que vamos a hablar. No, no, no. Yo digo porque acaba de salir el artículo de Washington Post. Sí, pero atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. Ese artículo de los taxes de Donald Trump sale muchas veces porque lleva muchos años en ese gelengue. Pero sabe defenderse porque para eso el contador es economista. Eso no es un problema de Donald Trump, un problema de la empresa contadora que le hace los taxes, hermano. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú no le puedes cobrar más taxes a la persona mientras más gane. Es caro. Yo no le puedo cobrar más taxes a la persona mientras menos gane. No existe. Pero mientras más gane a la persona tú no puedes cobrar más taxes. Por favor, se ve que no pagas taxes. Desde que llegaste aquí no has pagado uno. A mí me falta un año y sé cómo me vienen a buscar de los pelos y me quitaron todo. Así que no, no empiecen con la chicha de diario. Pero by the way, by the way. Quiero verte en los taxes tuyos. Vas a ser como Trump que me va a tardar cuatro años más en presentármelos. Pero by the way, voy a hablar de mi amigo Joe Biden y del señor Trump. Porque bueno, hoy se van a agarrar, van a hablar de todo. Van a hablar del coronavirus. Van a hablar de, bueno, que seguramente van a pasar por los taxes. Se van a dar, ya dijeron, Trump ya dijo que le va a dar duro con el tema del hijo corrupto, pseudo corrupto, según él. Porque le ha echado la culpa de todo y nos ha mostrado un solo papelito. Pero bueno. Y van a hablar de todo. Van a hablar de la economía también. Van a hablar de cómo van a salir adelante. Y va a estar bueno. Yo voy a estar atento porque este sí se viene bueno. Bueno, este debate va a estar increíble. Que también vamos a hacer algo. Nos podemos quejar, estamos hablando, discutimos entre nosotros. Pero la verdad, esto se llama democracia, señores. Esto es parte, este es un engranaje de esta gran democracia que vivimos aquí. Y pueden darse el lujo de decirse de todo, insultarse, hablar, decir. Y al otro día se vuelven a dar la mano y así estamos todos. Pero la verdad que yo estoy esperando. Yo sé que ustedes deben tener sus favoritos. Y ya le deben haber prendido sus velitas para ver si puede salir adelante. Pero Piscic, es que esa es la política. Es el arte de hacer acuerdos entre gente que son diferentes. Si no, no se puede gobernar. Están haciendo donde todo el mundo es diferente. Ay, chucho. Claro, bro. Por favor, tú. Pero imagínate, pero ahora imagínate que Donald Trump solamente gobierne para los votantes de él. O sea, no puede ser. Él tiene que gobernar para todos. No lo hacía hasta ahora. No lo hacía hasta ahora. No, qué va. No, está seguro. Ah, los cheques de ayuda solamente fueron enviados para personas que votaron por Donald Trump. Perdón, me vas a hablar de los cheques de ayuda. El cheque de ayuda de mi dinero no era del señor Trump. No ha salido de su cuentita. Pero él nunca ha dicho que sacó de su cuenta de ahorro. Lo último que le faltaba. Pero a ver, ¿qué otro presidente te ha dado de tu dinero? ¿Cómo que no? Todo el mundo cuando me tiene que devolver dinero de mis taxes. Entonces él lo ha hecho más porque incluso te dio un cheque, te dio un bonus por encima de los cheques de tu dinero. ¿Qué está diciendo que es tu dinero? Ok, perfecto. Pero te lo está dando así. Él no tiene que dártelo a él. Él no tiene que sacarlo de su bolsillo. Él no está obligado a eso. No, pero me lo vendió así. Porque es tuyo. Pichín. Pero tú estás y tú. De todas maneras. De todas maneras. Pichín. Trump 2020. Nos vamos a ver. Nos vamos a seguir viendo. Sí, nos vamos a seguir viendo. En las cosas que tenemos. Yo te voy a hacer una pregunta facilita. ¿Por qué tú no me enseñas tus taxes? Claro, yo te lo muestro. Los tengo por ahí guardar. O los de Cristina Kirchner. Tú no tienes la obligación de enseñármelo. Porque Trump tiene la obligación de enseñártelo. Yo te lo muestro. Ay, no, no. Dame cuatro años y yo te lo muestro. No te preocupes. Dame cuatro o cinco y yo voy para allá. Se acabó. Se acabó. Sigue tomando mate ahí. Ustedes miren cada vez que se les pone complicada la cosa. Son de lo peor los dos. Se lo digo en la cara. Cada vez que se les está complicando. Ay, menos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Se frisa. Se frisa. No que se frisa. Cuando vaya que salga la pandemia. Esto lo voy a ir a buscar a los dos. Y ahí lo voy a agarrar. Además, mira, tu amigo Biden dice en su publicidad que si votan por él se va a acabar el COVID. Chicos, si él es tan americano, si él es tan buena persona, si él quiere tanto su país, ¿por qué no da la solución ahora? ¿Por qué no dice, oye, Trump, la solución es esta? Yo tengo la vacuna y yo tengo la asunto. Ay, no, no, nada. No quiero hablar más contigo. Bye. 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 Si lo voy a ganar a saber, es de amor. Mario, cortalo, cortalo.